Acá es perduta y morfón, en vez de hacer la cita a Nietzsche, pero le queda a los goleadores, le quedó igual, enojado, ahí, Darío, le dice, dame la, hermano, dame la, bordo, muerto, dame la, no quiso jugarla él, pero bueno, le vino al delantero, la pelota busca al goleador, uno de los mejores goleadores de la Argentina, 2 a 0.